nada más en todo caso hubiera salido si hubiera acompañado no, lo que pasa es que quería hacerle un deceno de celos acá entonces que pasa como decía yo tal vez en estos momentos tengan pues esa pasión esa fe, esa sinceridad pero yo en el momento no porque la tarea realmente no es de ellos la tarea es de nosotros ellos han hecho una función y la van a hacer cuando por ejemplo la caja de trabajadoras tome el poder, tenga esa fuerza abre el ladito tiene esa fuerza entonces lógicamente va a tener que contratar gente especializada ¿qué dice la cofradía? la cofradía está haciendo el nuevo comité del MOL si ya le mando un comentario pero me ha dejado en el aire no me ha respondido ¿todavía? cuando la caja de trabajadoras tenga el poder va a necesitar de esa pequeña burguesía también porque esa pequeña burguesía conoce métodos técnicas tiene formación o sea el problema no está en ella el problema está quién la va a dirigir qué interés de clase van a dirigir pero la pequeña burguesía es el primer aliado el primer aliado del imperialismo en América y es el primer y es la primera también la primera en salir de la frente por ejemplo pequeña burguesía la Cristina Fernández que ya no ha sido reeleca la burguesía la burguesía el mismo Maduro la Rusuf de... Roser Roser todos pequeñas burguesías es la pequeña burguesía tienen formación todos claro inclusive hasta el mismo Lula de extracción digamos obrera se ha juntado con gente que tiene pues bagaje economistas políticos sociólogos todo de izquierda porque hay que conocer eso y lo que pasa es que el pueblo no quiere conocer eso el pueblo cree que para conocer eso tiene que tener un cartón tiene que tener una serie de tonterías ¿no? y no sabe de que eso tiene todo el hecho a tenerlo y más bien tiene también derecho a obligar a aquel que tiene un cartón a que le sirva porque ellos están para que sirvan al pueblo no están para servirse del pueblo y eso tiene que decírselo en cualquier sitio en el seguro social en el ministerio así vayan digamos al hospital chalaco también están para que sirvan también que se arrodillen ¿no es cierto? ¿tú qué dices? que se arrodillen cada tanto tiempo se arrodillen entonces están intentando pero hay que ver pues porque además también hay intereses por ejemplo si tú quieres saber más o menos cómo está la política hay una radio que está en AM que mediante la cual de hace años o sea por lo menos unos 5 años atrás está intentando y está logrando de alguna manera integrar a todos los pacharacos todos los que hablan ahí pacharacos en AM y los que llaman también pacharacos sí hermanito son de movimiento Alfa y Omega tienen varios programas un programa que se llama Armagedón otro que se llama Barra de Hierro los conozco porque yo lo escucho Barra de Hierro y dice no todo aquel que explotó a su hermano que explotó ahí está Charlie Brown este será castigado con no sé cuántos puntos negativos en el reino de los cielos y el que hizo lo otro o sea de forma positiva tiene tanta ganancia o sea ellos paran en ese plan ¿no? entonces no sé tienen una tarjeta no sé qué huevada tienen que pacharacos entonces ellos hablan de un cristianismo con los ruidos que telepáticamente se lo enviaron a un fulano ahí en Chile y el fulano vino para acá y luego integró con otro que encontró justamente en el Girón avenida Rebagliati frente al hospital Rebagliati con otro peruano que también tenía comunicación telepática y armaron los ruidos y falta todavía que se encuentren con otro peruano también que tiene digamos wifi telepática que vive acá en la calle alta por la calle 24 acostado de una antena que se llama AMES que también está en primera también va a ser porque así dicen los arcanos también habla de Charlie Brown de Jauri no Charlie Brown se ha retirado se ha retirado porque Charlie Brown dice que él solamente va a preservar su planista cripto nada más junto con Mr. Mixi y Pixi no es una locura entonces la poquilla es la que sale a la frente ¿por qué? porque anda buscando un espacio en la medida que la clase trabajadora no madura pero la clase trabajadora no madura porque tampoco el desarrollo de los medios de producción no permite una maduración y eso el imperialismo también trata de que no haya esa maduración para que la clase trabajadora sea sometida por ejemplo en Perú va a ser bien difícil ¿por qué va a ser bien difícil? porque Perú la población peruana no se sostiene por la economía interna se sostiene fundamentalmente por las remesas entonces las remesas te pagan el asunto no solamente te pagan el asunto sino las remesas te traen también una ideologización Estados Unidos mejor que Perú todo lo que es Estados Unidos está bien todo lo que venga del capitalismo ya que está bien ellos son desarrollados no estamos malos por eso mi hermano está por allá mi mujer también mi marido también y de ahí me mandan entonces todo eso todo eso es un gran problema entonces ante todo ese gran problema es lógico que la clase trabajadora en el Perú no esté estructurada o sea no hay que asombrar es lógico que ahí tiene que haber pues una Verónica Mendoza y todo eso entonces lo lógico es trabajar con ellos con esta claridad y hacerles entender también que eso es lo que que eso es lo que pasa y hay que caminar bien pues hay que caminar bien como dice la gran idóloga que difícil es caminar derecho no hay que caminar chueco ¿cómo se llama la idóloga? Nadine 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 que difícil es caminar derecho y no camina en chueco pero esa es la verdad entonces tampoco uno no eso le dijo a Omar Chejade Nadine y después Omar se lo dijo tan difícil es caminar derecho igualito se la devolvió dos locas son dos locas dos locas son tres están mal de la cabeza está pro a favor de después está en contra de a favor de de lo mismo no está la hueá no 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 de forma es una colección pues espantosa espantosa Porque todos son impresentables.